Hola, hola, ¿qué dicen? El día de hoy vamos a hablar de el Nissan Patrol, específicamente de la versión que trae el motor ZD30, que es el carro que yo tengo, y les quiero contar sobre las modificaciones que le hice, ya que muchísima gente me pregunta cuáles son esas modificaciones, en qué consisten, a dónde se consiguen las piezas, etc. Entonces, esto está relacionado a como los australianos lo llaman, o el nombre que utilizan es NATS, que es Nissan Anti-Detonation System. Entonces, básicamente, esto es para que no pase esto en un ZD30. La idea es hacer modificaciones que son relativamente simples en el motor y en algunos otros lugares del carro. ¿Por qué propiamente debemos hacer la instalación de NATS en un ZD30? ¿O por qué es recomendable? Ok, número uno, hablemos de aceite. Nuestro motor ZD30 es un motor relativamente delicado en comparación a otros motores cuando hablamos de aceite. Entonces, es recomendable, uno, usar un muy buen aceite de una buena marca, ojalá que sea semisintético o full sintético. Dos, los cambios de aceite tienen que ser con un relojito suizo, o sea, realmente no dejarlo con un aceite viejo. Eso va a ser muy importante y va a pesar a mediano o largo plazo. Y tres, la cantidad de aceite que se usa. Cuando salió la versión del ZD30, Nissan recomendaba el uso de 6 litros en estos motores. Después de haber varios fallos, se pasó a 8.3 litros. Entonces, se está revisando también regularmente el aceite en nuestro motor para ver si se mantiene en el grado que tiene que ser. El punto número dos está relacionado a overboosting, que nuestro turbo tiene picos arriba de 20 PSI que pueden generar distintos daños. Es importante controlar esto, entender el estado de nuestro turbo, o sea, cuántos PSI está generando. Y si fuera el caso, pues obviamente tomar las medidas respectivas para corregir este error. Número tres, está relacionado a las EGTs o las temperaturas EGTs, que es Exhaust Gas Temperature. Son las temperaturas que salen por el escape y básicamente la idea es poder hacer unas modificaciones para bajar esta temperatura. ¿A qué lleva o por qué es la falla de este carro que tiene temperaturas tan altas? Creo que al final se reduce en un tema de que es un motor relativamente pequeño, con un intercooler muy pequeño, para un carro tan pesado. A esto sumémosle que si se le ponen llantas más grandes, si se le ponen una canasta, si se montan cosas, pues se le está poniendo más peso a un carro que ya per se es muy pesado. ¿Cómo empieza la instalación de Nats en nuestro ZD30? Lo primero es la instalación de dos gauches o dos relojes. Uno es el de bus y el otro es el de EGT para ver las temperaturas. Estos dos relojes, como hemos hecho en cuenta, no son correctivos, son meramente preventivos. O sea, lo que nos ayudan es a monitorear el estado de nuestro carro con relación a esas dos cosas. Al bus, si estamos teniendo picos de presión. Y a las EGTs, si estamos teniendo problemas de temperaturas altas. ¿Y por qué es el primer cambio que hacemos? Porque lo primero que tenemos que hacer es entender el estado actual de nuestro carro para así darle prioridad a las modificaciones que necesitamos. Si es un caso de temperatura o si es un caso de overboosting. La segunda modificación que vamos a hacer es bloquear la EGR. La EGR nos va a ayudar no solo con temas de controlar el overboosting y una mejor presión en el turbo, sino también a que nuestro manifold en el motor se mantenga limpio. Ya que muchas veces, después de un buen tiempo, se puede encontrar costras súper grandes y que básicamente bloquean casi que el manifold. Y obviamente, pues la limpieza de esto es bastante complicado y costoso. La tercera modificación está relacionada al turbo. Y con el reloj que ya instalamos para monitorear la presión del turbo, se instalan dos cosas. Se llama Dust Valve y Needle Valve. Estas dos cosas lo que hacen es regular o quitarle, digamos, la autoridad a la computadora de controlar el turbo. Y más que todo, pasarlo de cierta forma, por decirlo así, a ser manual. Donde nosotros controlamos las libras de presión que queremos en el turbo, además del spool que el turbo nos va a generar. Entonces, con lo que es Dust Valve, esta lo que hace es controlar la cantidad de libras de presión que van a entrar en el turbo. Y esto lo hacemos girando simplemente una tuerca donde permitimos o que entre más o que se limite más. En mi caso, yo creo que, digo yo que llegué al sweet spot, o sea, al punto perfecto donde mi patrón jala muy bien. O sea, tiene una potencia muy buena. El turbo es muy constante. Y les puedo decir que básicamente el turbo está llegando a 14 PSI, digamos, en aceleraciones regulares. Y los picos son de 18 PSI. O sea, ni siquiera está llegando a 20. Entonces, se mantiene en un, digamos, en un rango, en un parámetro muy, muy, muy seguro. La siguiente modificación sería un oil catch gun. Y acá les recomiendo el Proven 200 de Mannheimer. Es una marca alemana y es definitivamente de los mejores oil catch guns que hay con relación, digamos, a desempeño. Les puedo decir que lo que es, o sea, lo que hace el catch gun básicamente es agarrar todo ese aceite y todos esos gases que se generan que antes se iban para el intercooler y para el motor. Ahora literalmente se expulsan por medio del catch gun. Entonces, es impresionante la cantidad de aceite que sacamos por el catch gun que antes iba a ensuciar el intercooler y demás. La otra modificación es el intercooler. Los ZD30 traen un intercooler de fábrica que en realidad no es muy bueno para no decir que es pésimo porque se craquela o se rompe y se llena de aceite. Como podemos ver acá, este es el intercooler viejo de mi carro y bueno, es una modificación. Ojalá comprar un intercooler soldado, ¿verdad? Para que no se rompa y hacerlo paralelo a la instalación del catch gun para que no hayan luego residuos de aceite que terminen en el intercooler. Y que a largo plazo, pues obviamente te va a afectar en el desempeño del carro. Otra de las modificaciones para controlar las CGTs, que es, bueno, las CGTs se controlan por dos formas. Uno, con las válvulas del turbo, porque al regular estas válvulas, el turbo, digamos, en vez de ser tan variable de pegar esos picos y bajar, recordémonos que si el carro funciona, digamos, con una presión, digamos, leve de turbos o el turbo es inconstante, el motor se esfuerza más, por ende genera muchísimo más calor, más temperatura. Si nosotros somos capaces que en la aceleración el turbo se mantenga a 14 PSI o a 12 PSI, entonces el esfuerzo va sobre el turbo, o sea, el impulso que está generando el turbo y eso va a reducir la temperatura. Y la segunda modificación que se les recomiendo definitivamente es cambiar el sistema de escape a 2.5 o a 3. Son otras, bueno, mucha gente dice, no, a 3, porque va a respirar mejor. En mi caso, después de investigar bastante, contacté a amigos que tengo australianos que tienen un Z de 30 y han hecho esta modificación, me comentaban que en 3 es un poco, tal vez vamos a ver, no contraproducente, pero sí puede pasar un error que es de back pressure, ¿verdad? Que a la hora de tener esa presión hacia adentro, ¿verdad? Como es tan grande el escape, entonces jala un poco menos el cargo. Entonces creo que sí, tal vez la recomendación es para versiones de inyección directa 2.5 y Common Rail puede ser de 3. En mi caso hice el cambio a 2.5 directamente desde el downpipe, desde el turbo, con también otra cosa importantísima, o sea, el revisar el tema del catalizador, ¿verdad? Porque el catalizador comúnmente eso es una pega, es un bloqueo y eso obviamente genera muchísimo estrés y temperatura en el motor. Y lo segundo es poner un silenciador de alto flujo, en mi caso la instalación fue de un Flowmaster de 3 pulgadas, el Pro Series, que ese es el más recomendable para motores diésel. Y pues sí, creo que el tema de la mufla, ¿verdad? De cambiarlo todo, evidentemente hace que el carro respire muchísimo mejor. Y eso se va a ver en el desempeño, o sea, en el desempeño cuando digo es que el carro camina literalmente, o sea, muchísimo más. La aceleración, el torque y demás, entonces es otro de los upgrades recomendadísimos para hacerlo en el ZD30. Un par de tips adicionales que no le caen mal a cualquier 4x4, pero en especial al Nissan Patrol ZD30, serían instalar un snorkel, o sea, ver la manera de cómo aumentar el flujo de aire al motor, un aire más fresco. Y número dos, instalar un abanico en el intercooler. Esto también les puede ayudar con el tema de la temperatura y de las CGT, como hablábamos ahora, a bajarlas. Entonces, creo que pueden ser dos puntos importantes a tomar en consideración. Espero les haya gustado este video y que la información les haya sido útil también. Si así fue, denme un like, suscríbanse al canal, porque también voy a estar hablando de... haciendo reviews de un montón de gear y de cosas, aparte de temas de carros, equipo de overlanding, o de camping, de outdoors en general. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.